Año de 1900 De 1913 De matar a un amadero Y nada que aparecer Fue llegando felicitas Con orden militar Aquí renuncia usted Con la mando a su ciudad Respondió el señor amadero En su silla presidencial Primero me asesinan Que hacerme renunciar A las dos de la mañana Fue el primer cañonazo Estaban las tropas listas Para dar el cuartelazo Tocaban los clarines Sonaban los tambores Las ametralladoras A la vuelta en los cortines Otro día por la mañana Las mujeres llorando De ver la ciudadela Que la estaban bombardeando Los días muy tranquilos Las noches muy serenas Otro día por la mañana Las calles de muertos llenas Y nada que aparecer Vuela, vuela, palomita Para que nacen romero Anda, avisa la atarranza Que mataron a un amadero Ya no, 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 no Las calles de muertos llenas Que mataron a un amadero Que mataron a un amadero Gracias por ver el video